Tras los hostigamientos armados a estaciones de policía de Nariño, el gobernador solicitó al Gobierno Nacional dialogar con el ELN. Bueno, muy preocupados con lo que estaba ocurriendo en nuestro departamento. El día de ayer hubo un hostigamiento a la estación de policía del municipio de Ricaurte. Inmediatamente entablé el diálogo con el alcalde para enterarnos de lo que estaba ocurriendo y igualmente con el comandante de la policía Nariño, con el Conoré Parra. Hasta el momento son tres policías heridos, fueron trasladados a altas horas de la noche por el hostigamiento en el que se encontraban hacia la ciudad de Ipiales. Esperemos que se recuperen pronto y vamos a trabajar de la mano especialmente en generar espacios de confianza, sí invitar al grupo guerrillero del ELN a sentarse al diálogo con el Gobierno Nacional, llamar al diálogo, también al diálogo con el Gobierno Nacional, porque efectivamente el tema de orden público ha estado muy complejo desde el inicio de nuestro periodo como gobernador del departamento de Nariño, atendiendo todas estas circunstancias. Hemos estado muy de cerca con el alcalde y esto nos obliga a estar muy pendiente de lo que está ocurriendo en el departamento de Nariño, pues ahí se ha anunciado un paro armado que iniciaría el 14 de febrero y terminaría el 17, eso también nos lleva a estar muy de cerca de lo que está ocurriendo en nuestro territorio. El mandatario del departamento, John Rojas, lamentó el recrudecimiento del conflicto en la región y planteó la necesidad de un diálogo con el ELN al que se le atribuyó en los hostigamientos en Ricaurte y Mayama. Efectivamente, pues estamos contando con esa presencia fuerte de este grupo al margen de la ley, en la medida de que pues es un sitio estratégico, usted sabe que es la vía que conduce a la costa pacífica, como usted lo manifiesta, es la conducción también de la energía eléctrica hacia la costa, lo propio con el oleoducto, bueno, estas circunstancias que han ocurrido, pero lo que uno tiene que invitar desde ya es que tenemos que unir esfuerzos para mirar y solicitarle a la guerrilla del ELN pues que estas situaciones las revisen, especialmente en la medida de que se pone en riesgo a la población civil y otro es que es el único camino para salir de estas dificultades, es el camino del diálogo, la concertación, a eso invitamos a que el gobierno nacional con la guerrilla del ELN se sienten especialmente a reactivar los procesos de paz a Nariño, necesita del apoyo y lo propio también de la implementación de los acuerdos que se realizaron de paz en el departamento. El mandatario dijo que se espera un reporte oficial de la situación, envió hace pocas horas una comisión de la Secretaría de Gobierno y Subsecretaría de Derechos Humanos y Paz para acompañar a la población. Bueno, esto nos obliga nuevamente a tener un Consejo de Seguridad de manera extraordinaria, mirar cómo garantizamos la tranquilidad de la población en estos días que se ha anunciado, pues ahí anda circulando ya en redes sociales un comunicado donde dice que iniciaría el 14 de febrero y terminaría el 17 de febrero, pues una parálisis de esta también afecta enormemente la economía y otra es la tranquilidad porque la zozobra, la incertidumbre, vamos a decirles que desde aquí, desde el departamento, el llamado es que tenemos que seguir adelante, que tenemos toda la fuerza para continuar a todas las personas que están hoy en estos momentos, especialmente en estos sitios críticos del departamento de Nariño, decirles que toda la solidaridad y que estamos muy, muy de cerca de lo que está ocurriendo en el departamento. El mandatario convocará a un Consejo de Seguridad ante el anuncio de este grupo de un paro armado.